Yo estoy bien, entonces déjame chupar a gusto, déjame mi peda a gusto, que era lo que yo... Y ponía mi música y me la pasaba ahí con mujeres y con mis amigos y todo, y poca madre. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste ya en alcohol serio? Alcohol duro le llaman, ¿no? Pues ya, es que te digo, ya fue cuando empecé a trabajar ya como actor aquí en Televisa, ya empecé a... ya empezó incluso a afectar a mis llamados, porque ya llegabas crudo, o ya llegabas, este... te vuelves tan cínico que llegas, y además la juventud te ayuda mucho, llegabas en vivo, cabrón. Crudo. Era terrible, Jordi, terrible esa parte, porque además tú te lavas los dientes, te bañas, chingo de perfume, chicles, pero hueles a alcohol.